Más de 30.000 personas participaron en los presupuestos participativos en 2020 y ahora esta es tu oportunidad. Es muy fácil, pero primero debes registrar. Ingresa a participacion.gobiernoabiertobogotá.gov.co y haz clic en el botón Regístrate. Si eres menor de edad, primero deberá inscribirse a tu tutor. Diligencia el formulario. Recibirás la confirmación de tu registro en tu correo electrónico. Haz clic en Activar cuenta. Si eres mayor de edad, ya quedaste registrado. Si eres menor de edad, tu tutor deberá ingresar a su cuenta, ir a la opción Mi perfil y hacer clic en la opción Registrar menor de edad. Ingresa tus datos y sigue el mismo proceso de activación de cuenta. ¡Y listo! Así quedará registrado para presentar tu proyecto. Ahora te diremos cómo hacerlo. Ingresa con tu usuario a participacion.gobiernoabiertobogotá.gov.co y haz clic en el módulo de Presupuestos Participativos. Dirígete a Registra tu propuesta en cuatro pasos y haz clic. Selecciona la temática, la meta y la pregunta orientadora que se relacionan con tu propuesta. Ingresa las palabras claves que identificarán tu propuesta y, si deseas, dale identidad a la propuesta con una imagen. Luego de esto, ponle un título a tu propuesta y explica en qué consiste, cómo aporta tu localidad y por qué es innovadora. Recuerda que solo podrás postular propuestas para la localidad que indicaste en tu registro. Escoge los barrios o UPZ que impactarás con ella. Selecciona los grupos de población que beneficiarás con tu propuesta. Por último, indica si tu propuesta se construyó de manera individual o colectiva, si quieres hacer parte del proceso de veeduría y si quieres hacer parte del proceso de formación de los presupuestos participativos. Haz clic en Guardar y finalizar. ¡Y listo! De esta forma quedará registrada tu propuesta. Si cumple con los requisitos y es viable, será publicada para que tu comunidad vote por ella. Si tienes dudas, escríbenos al correo ayudapresupuestosparticipativos.gov.co o a la línea 302-411-4148 o consulta toda la información en el portal participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co ¡Gracias!